Música Lo primero que tenemos que hacer es cocer la calabaza y la podemos hacer de la siguiente manera asada, al vapor, en el microondas o en este caso en la olla express para ello echamos un kilo de calabaza partidas a trozos pequeños en la olla express y le añadimos 250 mililitros de agua cerramos la olla y cuando empiece a hervir dejamos la calabaza cocinar durante 10 minutos a los 10 minutos la abrimos y comprobamos a ver si está tierna o si hiciera falta dejarla más tiempo eso dependerá también del tipo de calabaza ahora dejamos que se enfríe un poco y que escurra bien a la calabaza le añadimos 80 gramos de azúcar dependiendo del dulzor de la calabaza o de los gustos de cada uno le echaremos más o menos azúcar yo en principio le voy a echar un poco menos de 80 le voy a echar un chorrito de vainilla medio litro de leche 150 gramos de maicena o almidón de maíz un huevo entero y tres yemas y lo batimos todo ahora lo añadimos a una olla y lo ponemos al fuego para hacer nuestra crema pastelera de calabaza lo ponemos a fuego medio fuerte y cuando empiece a hervir lo bajamos y lo dejaremos cocinar hasta que haya espesado y tengamos lista nuestra crema pastelera esto ya está empezando a espesar mirad que color tan bonito tiene la crema pastelera de calabaza así natural solo con el color de la calabaza además está riquísima pues ya está espesito así veis la consistencia ahora ya apagamos el fuego voltamos la crema pastelera en una fuente lo tapamos con film y el film que esté en contacto de la crema para que no se deseque y lo dejaremos enfriar antes de utilizarlo con ella podemos hacer buñuelos tarta de hojaldres bambas pastelitos rellenos coberturas una infinidad de recetas espero que os haya gustado como hago yo esta crema pastelera de calabaza un saludo a todos y hasta la siguiente receta chao a tutti tinta de hojaldres 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 tinta de hojaldres